Música Empezando a sol, hay sona los tambores, no me repican el sol Es una los tambores, no me repican el sol Es la cumbia de mi pueblo, ayombe, que ricos a dos son Es la cumbia de mi pueblo, ayombe, que ricos a dos son Es mi cumbia colombiana Vamos a ver dónde estamos, vamos a ver dónde está la parejita más adelante ¿Dónde está la parejita más adelante? La parejita que vamos Música Se me olvidaron deseándole ser alcalde Fue el miedo Con feo de tu note Llevándose de noche El mar a peor Miente en la rileta rusa Y de verdad lo que es tan astuta Así se aprovechó Y como en la suya un árbol como en la suya Bueno y saludos a la viejita más alegre ¡Ajá! ¡Esto es suelta! ¡Esto es suelta! A ver, vengan a los padrinos Yo quiero ver a los padrinos en la noche Vengan a los padrinos ¿Y cómo dicen? Con alegría, con alegría ¡Que vivan los novios! ¡No les escucho! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Sí! ¡Me chumba, me chucheguis Es uno de los tibes ¡Me chumba, me chucheguis! ¡Me dejí, me dejó llorando! ¡Me dejí, me dejó llorando! ¡Fensan en los ojos negros que me hacen soltos! ¡Fensan en los ojos negros que me hacen llorar! Vamos a ver la parejita más alegre de la noche Los parejitos más alegres de la noche ¡Cóntense los parejitos! ¡Cóntense los parejitos!